Directamente desde el Valle de Catepec El Destructor de Ilusiones Sonido Coquis El Pequeño Y cuando no ando a razón Porque el hombre siempre es hombre Y colinado Sonido Coquis Pero un hombre bueno y sano No llora por no dejar Y es mejor darle la mano Si acaso lo ven llorar El Pequeño Pero un hombre bueno y sano No llora por no dejar Y es mejor darle la mano Si acaso lo ven llorar El Pequeño Sonido Coquis El Pequeño Coquis El Pequeño Coquis Sonido Coquis Sonido Coquis El Pequeño El Pequeño Coquis 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 Conido Coquis El Pequeño El Pequeño Coquis 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 Directamente desde el Valle de Catepec El Destructor de Ilusiones Sonido Coquis